¡Adiós! ¿Por qué llevo torta? ¡Sí, sí, sí! ¿Quién es que vamos a pasar por el túnel? ¡Vamos a agacharnos todos, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora en el túnel pasará! ¡La última tolada! ¡La última tolada! ¡La canción del Tiki! ¡La canción del Tata! ¡Vamos del paseo! ¡Sí, sí, sí! ¡En un alto nuevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero nos importa! ¡Sí, sí, sí! ¡Por qué llevo torta? ¡Sí, sí, sí! ¡Atención, semáforo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está rojo, amarillo y... ¡Berde! ¡Rojo, amarillo y... ¡Berde! ¡Vaya cambia a rojo, amarillo y... ¡Berde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Atención! ¡Por que ahora vamos a pasar por muchas curvas! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡En el alto de papa! ¡Nos dirémos a pasear! ¡En el alto de papa! ¡No dirémos a pasear! ¡Atención, atención! El indicador que dice que hay muchos baches. Vamos a ir un poquito más despacio y a solfear los baches. Y ahora vamos a echar una carrera rápida a toda velocidad. Ponemos primera. ¡No! 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 La 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 la... ¡Mucho! ¡No! ¡No! ¡Dame la paz en tu día y te cumplas mucho más! ¡Dame la paz en tu día!